Mi sobrenombre es Pequeño Gigante. Empecé de muy chico y soy el más joven entrenando deporte. Fui al Panamericano Juvenil, saqué medalla de plata. Después de eso participé en el Mundial, salí quinto. Después del Mundial, participé en los Juegos Olímpicos. Las personas que me han apoyado son mi familia, mis entrenadores, mis psicólogos, pero especialmente mi familia. Mis dificultades fueron solamente las lesiones. A veces las dificultades que tengo es no poder competir acá en Chile porque no tengo rivales. Mi nombre es Andrew Salgado, practico OXEO hace cinco años. Empecé de pequeño y ahora soy el más grande. Hola, mi nombre es Javiera Vargas, tengo 20 años y hace 12 que practico patín carrera. Cuando era niña fui muy inquieta. Un día paseando con mi papá, vi unas competencias de alto rendimiento y me gustó el tiro. Lo más difícil ha sido enfrentarme a las lesiones o la frustración de no tener las medallas en algún torneo. Las personas que más me han apoyado, principalmente mis papás desde el inicio, mi pololo incondicionalmente, mi entrenador. Mi sueño en el patín es poder finalmente concretar el ser campeona del mundo en algún momento. Y sobre todo poder clasificar a los próximos Juegos Panamericanos. La iniciativa de AFP Modelo es un tremendo incentivo para nosotros los deportistas que, un ente tan importante, deposite su confianza en nuestras capacidades y seguir persiguiendo los sueños que es representar a Chile de la mejor forma. Comparte mi historia y ayúdame tú también a que otros la conozcan. Hola, me llamo Ignacio Morales. Tengo 23 años y soy un convencido de que todo está en la mente. Llevo 17 años practicando taekwondo y todo partió por un taller de colegio. Sueño con oro en los Juegos Olímpicos. Sé que es súper complicado, pero también sé que los sueños se cumplen. Uno se pria de muchas cosas por un sábado o un domingo estar entrenando, estar compitiendo, así que es parte de perseguir su sueño. Sin embargo, mi familia siempre me ha apoyado, al igual que mis amigos. Ha sido un camino duro igual. Te tienes que enfrentar a la presión social de los estudios y el riesgo de las lesiones. El apoyo de AFP Modelo me es muy beneficioso. Estoy demasiado agradecido de este gran apoyo. Comparte mi historia y ayúdame a que otros también la conozcan.